Y además quiero interrumpir para decir una cosa que para mí es muy importante. A ver, mingo. Y creo que es para todos, porque acá se la llevamos lindos, se la pasamos lindos. Sí. Se jugamos, se divertimos, vienen con mías. Pero hemos hablado de todo prácticamente y seguimos hablando. Pero hay un tema que no hemos tocado hoy acá. ¿Cuál es? ¿Qué es? De la selección argentina. ¿Estamos tocando el tema de Coldplay, música? Claro. Yo creo que se pasaron muchas cosas y uno se pasó por arriba, que es el tema del 2 de abril que fue ayer. Ayer, muchachos, se escupieron 34 pirulos. 34 pirulos, ya pasaron el 2 de abril. Yo me acuerdo como si fuera hoy. También. Qué bárbaro lo que era, ¿eh? Los pies se ponen en la piel del pollo. Yo estaba polillando, me acuerdo, mira. Estaba en la catrera y escucho los gritos de la vieja. ¡Mingo! ¡Mingo! ¡Vení para acá! Estaba en la cocina, mi vieja. Había puesto la pava para el mate y había prendido la cantora, la radio. ¡Escuchá lo que dicen acá! ¡Estamos en guerra, me dice! ¡Estamos en guerra! Estamos en guerra de lo que es, mamá. ¡Escuchá! Mandaron un montón de soldados para la Malvinas. Son nuestras ahora, decía mi vieja. Y yo escuchaba y se me salía el corazón de la emoción. Nos abrazamos con mi vieja. Yo la abrazó y le digo, por fin tenemos una justicia para este país, carajo. Y después del abrazo, mi vieja se separó de mí. Y con los ojos llenos de lágrimas me dijo... Hay un tema, amigo, acá. Estos pibes son muy pibes. Estos pibes tienen 18 pirúgulos. Y los mandaron a las miles de kilómetros de la casa para defender a la Argentina. Y fueron con coraje. Pero era algo más peor todavía, amigo. ¿Qué va, me lo digo? El frío que hace ahí. El tornillo que hace ahí. ¿Vos sabés lo que es? Tenés razón. ¿Sabés lo que hizo la vieja? Como tantas viejas del país. Casó las agujas de tejer, mi vieja. Y empezó a tejer. Tejía pulóveres. Bufanas, aguantes. Todo. ¡No me mire, me decía! ¡No me mire! ¡Casa los ahorros que hay en la latita! ¡Anda al almacén de gallego, anda! ¡Anda a comprar corré, borré, fideos, polenta, arroz! Cuando me veía me dice... ¡Chocolate, bingo, que hace frío allá! Budina, hacía mi vieja. Y le encontraba una vuelta a todo a meterle... Budina, una cosa para que duraran un montón. Fuimos todas una cola para donar cosas. Donábamos lo que podíamos. Los más ricos donábamos más, los más pobres donábamos menos. Pero todos donábamos más. Qué lindo. Tiempo después nos encontramos que no se les llegó nada a los pibes. No les llegó nada. Estaban en la frontera, luchando, con los pies congelados, la mano congelada, e iban para adelante. Mientras que acá, estaban todos calentitos, los jegarcas. No me corrijan, yo sé que son jerarcas. Estos eran los jegarcas. Que estaban acá, calentitos y chupando whisky. Y choreándose todo lo que había donado al pueblo argentino. Y nos seguimos olvidando de esto. No, señor, no sé ustedes, muchachos. Pero acá hay que acordarse de eso. Esos pobres pibes que fueron a luchar antes de tener una novia. Que tuvieron que aprender a sobrevivir antes de vivir. Solitos se fueron allá. No, no. No, no, para mí el 2 de abril no es mal, diera Malvinas. Disculpen ustedes. El 2 de abril, estos pibes ya no los recordó más nadie. Los devolvieron hechos pelotas. Hay que recordarlo, muchachos. El 2 de abril es el día de estos guachos que fueron a pelear por nosotros. ¿Sí? Así que hay que honrarlo con honestidad y con orgullo. Todos juntos en este país alguna vez. Gracias.